El sector privado fue directo al gobierno al indicar que si el 70% de la población no es vacunada, incluyendo a la clase obrera, el panorama de la inversión caerá en un estado crítico al ubicar a Honduras como un país de riesgo en materia sanitaria y urgen agilizar la inmunización con la vacuna para poder mantener un equilibrio entre la salud y la economía. Sustancialmente importante es también el acceso a la vacuna para la mayor cantidad de la población hondureña y así evitar los impactos negativos que pueda tener esta cuarentena y esta pandemia en el país en la parte económica y en la parte sanitaria. Es necesario controlar la situación sanitaria para mantener un equilibrio entre la salud y la economía. Advierten que los países que no accedan de forma inmediata a las vacunas perderán competencia y competitividad por la incertidumbre que genera la pandemia y el riesgo que corre el capital. Estamos perdiendo cierta competitividad porque al no vacunar a una población no se genera la confianza para poder reactivar plenamente la economía. Muchos inversionistas si tienen pensado hacer actividades o inversiones en Centroamérica definitivamente van a preferir aquellos países que van más adelantados y en donde se esperaría que la economía se reactive mucho más rápidamente. En Centroamérica Honduras ocupa el último lugar en la aplicación de las dosis de vacunas mientras Costa Rica mantiene el primer lugar. A la fecha ya aplicó 586.799 dosis. Le sigue Panamá con 505.005 aplicaciones. El tercer lugar lo ocupa El Salvador con 502.013 vacunas. Luego Nicaragua con 167.500 dosis. En el penúltimo lugar está Guatemala con 157.800 vacunas aplicadas y Honduras apenas alcanza las 52.772 dosis con la promesa que próximamente llegarán unas 189.000 vacunas más. De mantener ese ritmo, Honduras no podrá reactivar los rubros perjudicados, especialmente el turismo, que depende de las visitas extranjeras. Cuando los países o las sociedades miran que en un país turístico ni siquiera tienen vacunado al 10% de su población, pues no se atreverían a hacer turismo en este país y en el caso hondureño entonces desaprovecharíamos, por ejemplo, Islas de la Bahía, el tema de Ruinas de Copán y todo el turismo interno que se puede hacer. Los países que no vacunen a su población están al borde de volver a las restricciones, el confinamiento y ser más sensibles a nuevas variantes de la enfermedad y eso implica más daños a la economía. En lo que están claros tanto empresarios como economistas es que de seguir llegando las vacunas a cuenta gotas el país seguirá perdiendo competitividad y solo nos tocará ver como otras naciones si reactivan su economía. Nelson Lanza, Telenoticias.